¡Suscríbete al canal! Porque, bueno, al parecer es una receta bastante complicada de conseguir Así que, bueno, a mí me ha dado alegría, ¿eh? Mucha alegría, claro que sí ¡Hombre! Gasolina, ya me da igual, pero bueno Allí al fondo veo algo que podría ser interesante, ¿no? Probablemente un pueblo, ¿qué coño es ese bosquete ahí? A ver si encontramos, tío, bueno, si encontráramos la otra pieza para las balas O sea, imagina lo que podríamos hacer con eso Empezamos ahí a... ¿eh? O sea, imagínate, pancarcho, que salga el tío con, yo que sé Con 900 balas de sniper, por ejemplo ¡Biii! ¿no? Una cosa impresionante A ver si se puede Este pueblecito de mierda, a ver si por lo menos Ojalá no sea de mierda Tiene pinta que sí ¿Qué quieres tú? ¡Hala! Eso para que otro día te lo pienses Y eso que le he pegado con el rifle pocho, ¿eh? No le he pegado con el sniper, que tiene que ser ya la risa Voy a ponerme el sniper aquí mejor Ahí está Y el rifle este El riflillo este Lo voy a meter ahí Ahora que sí Venga, perfecto Bueno, a ver Aquí tenemos una mini ferretería Joey's ¿Eso qué es? Joey's Joey's Whatever A ver No, hombre Hacha, hacha, por favor A ser posible Oye, esto he hecho mierda de vida, ¿eh? No me había dado cuenta Pasa, John Wayne Ahí, ¿no? De una hostia, tío Me cargo a los A los quien sea, vaya Me cargo a todo cristo de una hostia Y eso es magnífico Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí Un pico de hierro Me lo cargo Esto está abierto A tomar por culo Shell wheel Bueno, ¿de dónde salís vosotros? ¿Eh? ¿Qué hace pico? ¡Qué maravilla, tío! ¡Qué maravilla, macho! ¡Eh! Perdón, es que tengo aquí ¿Eh? ¿Qué os parece? Claro, yo estoy hablando Y ella se asusta siempre Cuando yo hablo dice ¿Pero por qué habla este señor solo? ¿Qué pasa? ¿No? Ella no entiende Ella no, no No llega tanto la pobre ¿Quieres ir? Ah, pues vete, vete 27 de vida, ¿eh? Cualquier despiste Nos puede salir muy caro Intentemos que no sea así ¿Vale? El pico este fuera Objeto Objeto Bananas podridas Exprimidor Mega cola Un par de mapitas del tesoro Ahora echaremos un vistazo Y aquí nos queda todavía alguna cajita, ¿no? Repair kit Y un montón de Un montón de mierda Básicamente Painkillers Si apuntas bien Esto es mano de santo Vaya Pero solo si apuntas bien Si no apuntas bien Pues claro Haces el ridículo A ver Vale Venga Vámonos de aquí De esta ferretería No nos ha salido nada bueno Hombre, evidentemente No nos va a salir ahora Cosas increíbles De todos los sitios Que vayamos a saquear Se entiende, ¿no? Bueno Vamos a pillar los barriles De combustible De De Joey Me voy a tomar Los Painkillers Seguido De esto No tengo dinero Coches usados de Joey No es nadie el Joey ese Tiene nombre de sinvergüenza Joey Joey Triviani Bueno Vamos a llevarnos Pues eso Los barriles de gasolina Que están muy bien Y seguimos Explorando La ciudad A ver si Bueno Hay más negocios De estos pequeñitos Es posible que haya Alguna otra ferretería Aquí tenemos una farmacia A ver ¿Qué es esto? Otra ferretería Y enfrento una librería Venga Vamos ahí aprovechando Nuestra nueva hacha Maravillosa Muere A veces me cuesta A veces me cuesta De la cadera Más de la Más de la cuenta Joder Los motores Que pesado Yo ya paso Tío De pillar más motores En serio Me van a hacer falta Muchos diréis Pero porque Hay perros No sé si arriba Si abajo Pero hay perros Venga Ringotes Batería recargable Rebar frames En el shitload Fuck Un montón de mierda Que flipas Vale 9 y 36 minutos Hombre Ya que estamos No Vamos a echar un vistazo Aquí Aunque de recetas No No Ahora mismo No hay nada Que yo recuerde Que diga Coño Mira Hostia Ahí está La sillita Te tienes que Venga Tu puta casa Libros Me encanta Este arma Joder Y mira que soy fan Del sniper Pero esto Cuidado Mucho cuidado Macho Que esto va De auténtica maravilla Venga El tesoro de Tyler Tenemos que ir A lo de los tesoros También Por si acaso Y de Claude De John Claude John Claude John Claude Perdón Hay que ver Que imbécil A veces Yo no sé Cómo me aguantáis Bueno Venga A ver Ya es de noche Recetas repetidas A mansalva Todo lo tengo ya ¿Esto cuánto cuesta? 500 pavos Bueno Me lo llevo All Science Magazine Esto no es nada Dinerillo Y más libros Pero no los puedo Scrapear No hay espacio Como siempre Siempre hay alguna cosa Que tarda mucho Y se me peta El Se me peta De cosas Ahí el inventario Gasolinera Y aquí hay más negocios Espérate Pills Vale Otra farmacia Allí al fondo Creo que hay una guardería O algo así Para allá Voy a echar un vistazo Anyway Vamos a encender las luces Que si no No veis nada ¿Eh? Se me olvida a mí A ver Es que ya me he acostumbrado A ir sin ver nada ¿Eh? Pero no hombre Vamos a encender la luz Que la luz de la moto No afecta A los zombies Pues macho Aquí me parece que poco Vamos a sacar ya ¿Eh? Porque yo no me voy a poner A buscar casa por casa Eso Eso Que lo tengáis claro A estas alturas No me voy a poner a hacer eso Ni de coña Vaya A ver Vale Pues por aquí continuamos ¿Eh? Este pueblo Pues nada Ya hemos mirado Las dos miniferreterías Que habían Y eso es lo que hay Necesitamos el bullet press En la prensa de balas Y con eso Ya vamos a poder hacer Nuestra munición No creo que lo encontremos Tan fácilmente Pero bueno Ojalá Oye Estoy pensando que igual Lo podríamos encontrar Esto en En los edificios En obras Los edificios en obras O Bueno y también En las armerías ¿No? A lo mejor sale en la armería No sé Si yo fuera el Si yo fuera el desarrollador Del mod Las armerías Sería un buen sitio Para encontrar esta pieza Pero bueno No se sabe Ya veremos Bueno vamos a seguir Con nuestra exploración Señores Que hoy Hombre Ya nos llevamos la alegría Del bullet kit Este como se llame El bullet casting kit Pero todavía Nos podemos llevar Una alegría Aún mayor Yo creo que sí Que nos va a sonreír La suerte hoy ¿Por qué? Porque soy impresionante Claro Bueno acabamos de llegar A nivel 58 Anda que bien Me he cargado un lobo Y se ha caído roando Ahí a tomar por culo Me encanta decir roando En vez de rodando Roando Es una cosa muda Aquí también ¿Verdad? Bueno Hemos conseguido Una cantidad de carne Espectacular Cuando lleguemos A la base de vuelta Tendremos por allí Habíamos plantado Si no recuerdo mal Maíz y patata Hostias No quiero saber Nada de esa peña Ahora mismo Al menos no Ahora mismo No me apetece Liarme con una Con una maratón De estas No No Gracias Bueno pues nada ¿Cuánto tenemos en total Al final? 78 de carne No está mal 78 de carne De hambre No nos vamos a morir ¿Verdad? Y aquí estamos llegando A otro pueblo Parece que cuanto más Nos alejamos De donde está mi base Más ciudades juntas Tenemos Es verdad Tenemos un montón De ciudades Mierda Voy con el poncho Ahora que me fijo Espérate Porque esto nos puede Buscar ahora Problemillas Vamos a ponernos El chaquetonazo De la vida A ver Aquí vamos a pasar Un poco de De rasca Un poquito De De frescoñi Pero bueno De momento Cosas de mierda Todo el rato Oye de verdad Tanto cuesta Que salgan Ferreterías gigantes Y cosas así Macho De verdad Que no salen Es que no salen Macho Aquí hay un negocio Chico Venga Una ferretería Que sí Que sí Que sí Que sí No tiene letrero Ah Ha salido ahora Bueno Pues no Ni siquiera Era una mierda De farmacia Una mini farmacia Una botica Eso es una botica Eso no es ni una farmacia Eso es una botica De mierda Bueno Vamos a ver Botica No sé A mi me suena Como a farmacia Pocha de pueblo Botica ¿No? La botica Bueno Este es el peor pueblo De la historia O sea El horroroso Sí, sí, sí Una hostia Qué cojones What the fuck Esto qué es? Uy Este parece Bueno Parece una mierda No nos vamos a engañar Pero bueno Pueblos juntos Todos juntos Uno tras otro Eso sí Eso está bien Eso está bien Os dais cuenta Que ciudades pocas ¿Verdad? Ciudades poquitas Bueno No son muy No son muy generosos Ahí con las ciudades Pero bueno Mira Al menos hemos salido Del bioma de la nieve Quieras que no agobia Tenemos un cracker book Eh Ya me importa un cojón Un poco Un poquito Un poquito mucho Vamos a echar un vistazo Primero a la ferretería Yo no tengo miedo Ninguno Soy un inconsciente A ver Si te mueres Venga ¿Ya está? ¿Solo uno? ¿En serio? Uno ¿Por qué será Que no me fío? ¡Hostia! ¡No! Bueno Me llega a pegar Una más Y bye bye Bueno Ahora estoy un poco cagado La verdad Ahora no puedo mirar ¿Qué coño cojo? Fuck you Fuck you, bitch Fuck you, bitch Hostia Uy, qué puntería Me cago en la puta, tío Joder O sea, si es que ya Como digo yo Por probabilidad Ya le tendría que haber dado Ya por estadística, macho Joder Es que es más Uy, ¿esto qué es? T1 Puerta de hierro De tier 1 Será Esto es mierda Muy rara Hombre, si es muy rara Me la tendré que llevar Los cuatro papeles Les pueden dar Hostia, tío Me han puesto tibio Me han calentado Me han calentado El lomo ¿Habéis visto qué reacción? ¡No! Ya está Yo ya me he dado por muerto Ya me daba por muerto Joder Bueno, como había Un cracker book grande Voy a contar Voy a contar Con que nos vamos a encontrar También Más negocios grandes Ya sean ferreterías Armerías O incluso farmacias ¿Eh? Eso Por la cara, ¿eh? No hay ninguna norma Escrita que diga eso Pero yo por la cara Me lo voy a creer Voy a decir Venga, sí Mira, aquí hay un cracker book Pequeñito Y aquí tenemos Una mini ferretería Ahora estoy todo cagado, tío Ahora, bueno Y hago bien, ¿eh? Hago bien en estar acojonado Porque No tengo mucha salud Que se diga Y ya sabéis Cómo son, tío Que es que te das la vuelta Le pegas una leche Aquí a una caja Y de pronto Tienes a un zombie encima Pegándote hostias En un segundo Todas estas mierdas Ya las tengo Así que no No es que me interese mucho Bueno Tenemos un antibiótico Uno de azufre Me da fatiga Llevar encima uno de azufre No es broma, ¿eh? Uno de azufre O sea, es que macho Puf Scrap Scrap Tío, de verdad Que no hay cajas, tío ¿Será esta La ferretería Más pocha De la historia? ¡Oh! ¡Oh! Me cago en mi puta vida Chía, qué puta suerte ¿Qué te parece eso? Jesús Jesús ¿Eh? ¿Ha visto qué alegría? Claro que sí, hombre Buscando en ferreterías Y sale Rapidito ¿Eh? Eso sí Me he tenido que pegar El... Vaya El paseo del siglo El paseo del siglo Me he tenido que pegar De hecho me voy a dar media vuelta Vamos a volver Por donde hemos venido Y ahí voy Sin salud Todo hecho mierda Pero con una prensa de balas Y un bullet casting kit ¿Eh? Las dos cosas Las dos cositas he conseguido Muy bien Me cago en la leche Joder Felicidad ¿Eh? Lo único malo es que claro Me voy para mi casa y tal Pero... ¿Creéis que voy a poder pasar la horda esta noche? En mi base Que no tiene ninguna seguridad Lo veo complicado Pero ya veremos Algo habrá que hacer ¿No? Nos buscamos la vida O nos metemos en algún edificio Lo que sea O ya veremos Ya veremos cómo actuamos Pero ahora me voy a la base Para... Ya podemos empezar a hacer balas Hostia Esto es maravilloso Yo me voy a ir por el camino así En plan a lo bestia Tío Vamos para allá Bueno, como llevamos un par de días De exploración y tal No me había dado cuenta De lo lejísimos que estamos Tío O sea Nos estamos pegando un pateo Con un pateo En este caso con la moto ¿No? Pero nos estamos dando un paseo Brutal Estoy intentando ya Eh... Cortar camino Pero ya las dos, tres veces Que he intentado cortar camino He tenido que darme la vuelta Porque me he encontrado con un lago Con un río gigante Y tenemos que... Que buscar el... La carretera Eh... Y es un poco mierda Pero bueno Yo creo que ya desde aquí Deberíamos... Deberíamos poder llegar A nuestra base Daos cuenta que se nos está yendo el día Eh... Ya son las... Las once de la mañana prácticamente Todavía ni hemos llegado ni nada No sé qué coño voy a hacer esta noche Yo imagino que... Que enchufaré ahí la... La SMG Y me subiré a un tejado Y ya está Porque... Pero ahora ya sí, eh Ahora ya sí Para la siguiente horda ya va a ser... Ya... Ahora sí Ahora ya nos podemos poner a currar Bueno A ver Que a lo mejor ahora Me quiero craftear no sé qué Y me doy cuenta que necesito No sé cuánto Oh, tengo que ir otra vez Y me tengo que ir otra vez a explorar Eh... Con esa voz Eh... Otra vez Seguro que me sale esa voz Eh... Bueno Eh... Bosque quemado Eh... Bueno, sí Parece que aquí Hemos cortado Hemos cortado un poquito de camino Eh... Bueno, algo es algo No soy una mierda Bueno, amiguetes Ya estamos aquí En nuestra mierda de casa A la una y cinco Hemos llegado Eh... Buena hora La hora buenísima Ahora pues nada Ahora lo de siempre Ahora hay que ponerse a guardar las cosas Echar un vistazo al tema de las balas Eh... Aunque ya para hoy Yo creo que No me va a dar mucho tiempo Más que nada porque no tengo pólvora Ni material para hacer pólvora Apenas Teniendo en cuenta que ahora necesitamos el azufre Y eso Que... Que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver por dónde sale la cosa Usado En el Workbench Disk grinder Pues... Pues mira Otra cosa que tenemos aquí, ¿no? Buen rollo A la... Disk grinder Esto nos desbloqueará más recetas Pickles Me encanta la palabra pickles Bueno, pues nada Vamos a ir guardando toda esta mierda Y... Nada A las ocho por ahí Saldremos pitando Saldremos pitando de aquí Porque... Bueno Evidentemente Se nos viene Hoy una gorda Una ahí gordota Ya veréis que esta noche Vamos a tener cachondeo Pero vaya Sí o sí A ver... Cómo nos sale la aventura esta noche Bueno, amiguetes Vamos a hacernos la mesa de munición Si es que es posible Hombre, yo imagino que sí Que posible será ¿No? Digo yo Eh... Crafteado en el Workbench Pues ya son las siete, ¿eh? Uff No sé yo muy bien Cómo va... Cómo va a salir la cosa, ¿eh? En dos minutos lo tenemos Vamos a tener que pirarnos Y como podéis ver No tenemos... No tenemos munición Prácticamente Podríamos llevarnos la 357 Que sería la de... La... Uy, espérate Que tengo aquí un montón de balas Bueno Pues sí Me tendré que llevar de todas formas la... A ver La 357 es la de Magnum, ¿no? O estoy yo equivocado Sí No, 44 9 milímetros La pistola Élite Entonces La 357 ¿De qué coño? ¿Qué munición usa? ¿Para qué arma es? O sea Así en principio No tengo ni idea, ¿eh? Si me pillas ahora mismo En bragas Ah, vale Para el revólver La 357 es para el revólver O sea Que esto no es como yo pensaba Yo pensaba que el revólver era... Era como la pistola Pues no No es como la pistola No, señor Eh... Joder Tenemos bastantes problemas Con el espacio, ¿eh? Ya tenemos muchas cajas llenas Y no tengo muy claro ahora Cómo vamos a salir del paso, ¿eh? Lo que sí deberíamos tener claro Es... Que deberíamos salir pitando de aquí, ¿eh? Tengo que meter ya piezas de motor aquí en electrónica Porque no me caben No me caben O sea, esto ya... Se ha ido de las manos hace un rato ¿Eh? Tenemos que hacer cajas fuertes Cosas donde... Donde quepa mucho Pero claro Ya habrá que esperar a que pase la horda Porque si no... Si no, mal vamos a ir Qué montón de mierda llevo encima Por Dios Bueno, pues nada Yo me piro, ¿eh? Yo me piro Me voy ya así con lo puesto Sin pensármelo mucho más Porque no podemos perder tiempo A ver... En... Uff Las 8 de la tarde Y yo no tengo... O sea, es que no estoy ni... No estoy ni bien alimentado ni nada Beber no hay problema Pero comida... De comida no andamos muy bien, ¿eh? Yo no me voy a comer una... Una loncha de queso... Caducá Qué asco, ¿no? Eso no Por favor No sé, tío Es que ponerme a cocinar ahora... Como que me da pereza No es pereza Es que no da tiempo Hidratación menos 4 Te quita wellness Es que claro La mayoría de comidas estas Comidas pochas Quitan wellness Deberíamos intentar comer cosas Pues que no quiten wellness La hidratación me da igual Pero lo demás no Mega crush Comida de tal Yo qué sé, tío De verdad No tengo ni idea, ¿eh? Voy a tener que ir A lo... A ver Vamos a comer yuca Me llevo agua Ahí está Ahora por el camino Pues nada Pillaremos más yuca Yo qué sé ¿Cómo vamos a pasar esta horda, tío? Es... Curioso, ¿no? Además que nuestra casa Es verdad que está en mitad de la nada No hay... No tenemos nada cerca Lo más cerca es esto de aquí Y no está cerca Lo más cerca es esto Y no está cerca Me gusta eso Bueno Pues para allá que voy Qué remedio, ¿no? La horda está ahí ya Bueno, señores Creo que la horda me va a pillar En el suelo ¿Eh? Me va a pillar aquí abajo No me va a pillar en ninguna En ningún edificio ni nada Porque estamos En mitad de la nada Básicamente Hombre, en la moto No pasa absolutamente nada Mucha gente me ha dicho ¿Por qué no pasas una noche En una horda? Hombre, teniendo gasolina Es la manera más fácil De pasar una horda Vas por ahí con la moto Y ya está No te van a alcanzar Y es súper fácil De hecho yo nunca lo hago Por eso Porque es demasiado fácil Y ahora tengo gasolina ¿Eh? Pero bueno Si la cosa se pone Se tuerce Pues nada Pues tendremos que Tendremos que salir Con la motillo por ahí Porque Es que me va a pillar ya Menos nueve minutos Hemos dejado Las piezas Que yo sepa A lo mejor ahora Miro mi inventario Y ¿Eh? Pero yo creo Que me he dejado Las cosas importantes En la En la casa Cuando digo Las cosas importantes Me refiero a las piezas Del bullet casting kit Y todo eso Que son las cosas más valiosas ¿Ves? La horda sale aquí En mitad de la nada Donde tú estés Empiezan a salir las oleadas Y tú te vas con la moto Y ya está Cuidado eso sí Con atascarte y tal Mucho ojo Que te pegan Una colleja Mira, mira, mira Cómo van viniendo Los cabrones Además claro Al estar en noche de horda Pues el agro El agro es constante O sea Tenemos Nos detectan Automáticamente No No necesitan ni vernos Yo me estoy dirigiendo Al pueblo A ver Vaya 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 noche de horda Favales Academy 24 frames No sé si me va a dar tiempo A subir Antes de que me peguen Una hostia Pero bueno Me parece a mí Que el tejado de Favales Academy Es un buen sitio Para ponerse Enciendo la luz Porque total Qué diferencia hay ¿Verdad? Y a partir de ahora Pues las siguientes oleadas Van a salir Aquí Van a empezar a venir Hacia acá Y aquí arriba Pues estoy Totalmente seguro Creo Creo Porque esto Ni siquiera Tiene puerta Para entrar Ni nada ¿No? No No hay nada A ver Si desde aquí Vamos viendo a peña Yo encantado ¿Eh? Volamos un par de cabezas Que eso nunca está de más ¿Este qué le pasa? Vamos Por si acaso Pues nada Sí, mucho Pero aquí no Aquí no hay mucha historia Ah, mira, mira Pues me han seguido Me han seguido Desde Pequín Puta, ¿eh? Me encanta Cuando le pegas el tiro Y no se paran Hijos de puta Uno Ahí Trató pegarle tiros A la alambrada Que así se lo pasa Uno pipa Sobre todo yo Ala ¿Qué pasa? Noel Te veo bien Boom Toma En toda la pechota Te pegan En toda la pechota A ver Bueno, aquí por lo menos Voy a poder matar Unos cuantos payasos Mucho ojo Con los buitres ¿Eh? Y con los spiders Que hoy ya Hoy ya deberían salir spiders Como mínimo Mira, rompiendo el parque infantil ¡Qué poca vergüenza! ¡Qué poca vergüenza! ¡Hombre! Poca humanidad Humanidad ninguna Esos tirones benditos Esos tirones benditos Pero bueno, tú estás muerto Pues nada Pues de momento yo creo que aquí vamos a pasar la noche Tranquilamente ¿Qué problema hay? ¡Ah! Perdón Me ha perdonado, eh Me ha perdonado la vida Yo a él no Yo a él no se la he perdonado Lo siento, machote Hombre, no ¡Hostia! ¡Ay, señor! Bueno, primer susto Del día Pues aquí estamos pasando la noche aquí a gusto ¿Verdad? ¿Eh? Cada vez que puedo le pego un tiro a uno Eh, pero esa ¿por qué no le he dado? ¿Eh? Coño, si es que estaba huevo ¡Uy! ¡Cuánta gente aquí! ¡Qué bonito! ¡Pum! Quedaos, quedaos por ahí Claro que sí A bailotear ahí Rebolotear ¡No ve! ¿Qué coño hace el perro? Madre mía El perro planeando A ver ¡Tama! ¡Tama! Espérate, espérate Ahí Toda chavilla ¡Tama! Tú también Pues ¡Tama! Aquí una Un festival de reventar cabezas Mira, mira ese Mira ese Cómo asoma la cabecilla ahí ¡Tame quieto, hombre! ¡No! ¿Por qué te has movido? Si estabas ahí perfecto Cosas explotando Alguien se ha comido una mina, parece, ¿no? Ha sonado a eso A comerse una mina ¡Tama! ¡Mama, fratelli! Te ha tocado Te ha tocado el gordo Oye, ¿qué hora es? Porque yo estoy aquí muy entretenido Pegando tiros Uy, las tres y cuartos Hoy no se me ha pasado Claro, porque esta noche Me la ha pasado aquí pegando tiros Entonces no es lo mismo Uno se entretiene de otra manera Es diferente Mira, vamos a ver si desde aquí Sí, sí, sí Responde, responde bien Esto también de lejos, ¿eh? Mira cómo caen Joder Madre mía Joder Estoy muy contento con estas armas De verdad ¿Cuántas veces jugamos a este juego Y nos salen armas Y nos decepcionan? No, pues hoy no Se veía raro el perro Hola Toma ¿Qué te ha pasado? ¿Este? ¿Cómo habéis llegado aquí? ¡Efermera! Somos la cabeza que verás Estás quedado sin pierna ¿Ahora qué? Y ahora te vas a quedar sin cabeza Ya está Bueno Pues nada Yo voy a seguir Yo voy a seguir ¿Eh? Total, así subimos de nivel Esto siempre es bueno, ¿no? Vamos allá Dame Dame Bueno señores Pues ya va a amanecer Así que Me dejo caer Aquí en el fiestón Mira tú Esta viene muy ligera ¿Verdad? Tú venías muy ligera Te he tenido que cortar el rollo Lo siento mucho Mira, mira Qué ligerilla viene Mira, mira Ay, qué ligera viene ¿Eh? Mira, mira, mira Pama Uy, qué puntería Me ha hecho manejo Impresionante ¿Eh? No pasa nada Oye, la moto me está molestando No es broma, ¿eh? La luz de la moto No le estoy echando la culpa A la moto De haber fallado eso de antes No, no Eso es porque soy malo Eso Eso va aparte Va, ¿eh? No va con el kit Pero bueno, que sí Qué guay Qué guay Con esto me lo voy a pasar yo aquí Impósiles A ti te va a tocar un Ahí está Un riflazo así En mitad de la sien Espérate, a ver si lo puedo rematar Con el hacha Y así no tengo que gastar Ni una puta bala Pues no, no puedo Pues ya tengo que gastar bala Real El caso de gastar bala ¿Te mueres o no te mueres? No te mueres Ahora sí ¡Qué caída más brusca! Hola, grandullón Te has caído, ¿verdad? Bueno Apocalipsis zombie Toma Holy crap Toma Venga, y ahora tú Ahora tú también Al suelo Mira, viene una maratón ahora Incorporada ¿Eh? Esto deberían hacérselo mirar Los cabrones estos Porque de verdad siempre hacen lo mismo O sea que acaba de pasar una horda Dame un respirillo ¿Dónde vais? Chicos Chicos ¿Pero dónde vas? ¿Eh, mamarrachillo? 12 balas me quedan solo Bueno, pues esto ya me parece Que poco vamos a poder hacer ¿Eh? Porque ni siquiera tengo un arma melee ¡Ey! ¿Qué te he visto? Pues eso, ni siquiera tengo un arma melee Así que fíjate Toma Toma Y se acabaron las balas Ni una, ¿no? Ni una Cuatro balas que me quedan de esto Que esto, aunque yo quiera No mato a... No mato a ni aquí Hombre, a los matados estos sí ¿Eh? Y se acabó Bueno, pues nada Como tengo un machete muy lindo Toma Vamos a darle uso Tú Fratelli Mamá, fratelli A dormir Dale, dale Dale ahí Muy bien Así me gusta Así me gusta Eficiencia Que va a tener solo ya Ahí Y tú Muere Pues muy bien Pues... Superao Esos de allí Voy a dejar que se vayan Voy a matar a... A la pobre Esos de aquí Y ahora pues tendremos que hacer un saqueo aquí a fondo ¿Eh? No sé si nos saldrá algo molón Me da igual La verdad Porque yo lo que voy a hacer es irme a mi puta base ¿Eh? Y vamos a empezar ya a hacer La defensa para la siguiente horda La siguiente y así la vamos a pasar Allí En nuestra base Me habéis dado soluciones Que os estaba preguntando ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues bueno Según me están diciendo Si usamos Los... Los pilares de hormigón Los... No los pilares Perdón Los... Las poles Las poles Las poles de hormigón Por ahí no meten la cabeza Y no sé qué Pues mira Lo probaremos ¿Vale? Haremos eso Además eso es barato Tenemos bastante hormigón De hecho Eso no lo habéis visto Pero antes de salir He dejado crafteándose Como dos mil De hormigón O una cosa así O sea que... Otra cosa no Pero hormigón Vamos a tener bastante ¿Eh? Vamos a poder hacer cositas molonas Pero el vídeo de hoy ya Llega a su fin Ha estado muy bien Porque hemos conseguido La pieza que nos faltaba Tenemos que salir también A farmear Bueno Ahora el tema de la azufra A ver cómo Cómo lo llevamos ¿No? Porque yo me quiero hacer Muchas balas Muchas balas No una ni dos Sino muchas No, no No rompas el coche Señora, señora ¡Eh! Que te veo ahí ¿Por qué le pegas el coche? Te ha hecho algo el coche a ti Te ha hecho algo el coche ¿Eh? Sinvergüenza Madre mía Un botiquín Qué contento me he puesto de pronto ¿Eh? Ha sido como Uy, un botiquín Bueno, pues nada amiguetes El vídeo se queda aquí Espero que hayáis disfrutado ¿Eh? Que paséis una semana Maravillosa Se acabo de pedir likes Dadme los likes Que os dé la gana Eh, que yo subiré el juego Cuando me dé la gana a mí No, no va a ser diaria Pero bueno Eso no significa que ¿Eh? Ese mapa porque tiene un icono diferente Eso no significa que vaya a subir Deigo a Breva No ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Este tesoro Igual mola, ¿eh? Bueno Pues eso Eh, nos vemos en el vídeo De mañana O de pasado Ya depende No sé si subiré mañana o pasado Ya veréis Pero no Que vaya Que no hace falta que me El que le guste Darme likes Porque es un crack Y un impresionante Que me lo dé Y el que sea un low Pues que no me lo dé Me da igual De verdad Ya está Pa'lante Vamos pa'lante Yo estoy muy contento Muchas gracias a todos Por ver el vídeo Y poquito más Como siempre digo Sed buenos Seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Me voy a mi casa Con mucho más contenido Venga Peñita Hasta luego Bye